¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos. Estamos por acá nuevamente en el hogar de la hermana de Mari. Buenas tardes Florian. Buenas tardes Pablito y buenas tardes a todos los que nos van a ver en este video. Fíjense que venimos para algo especial. Buenas tardes Mari. Hola buenas tardes amigos. Aquí saludándolos en el hogar de mi hermana Florian. Aquí estamos en esta hermosa tarde. Claro que sí. Estamos porque de verdad estamos muy contentos porque imagínense ustedes nos pidieron de favor venir acá. No a comprar tamales porque hoy no es día de tamales. No es solo los sábados. Los sábados ya hay tamalitos. Ay sí. Caliente. Ah sí. Pero hoy es inicio de semana. Ya pasó el día de tamalitos. Pero Mari. Cuéntanos algo Mari. Sé que estás contenta de estar acá. De nuevo en casa de tu hermana. Sí. Pues la verdad que quiero agradecer a una persona que se comunicaba conmigo y me decía Mari. Quiero que me haga un favor. Dígame. Quiero que vayan a usted y su esposo y me haga un favor de sacar medidas para su piso de doña Florian. Porque además me dice. Estaba viendo un video que decía ella. Me dijo. La vieron en otro canal. Que la grabaron vendiendo tamales. Como vinieron aquí a comprar. Se sacaron un video. Y yo estaba viendo. Me dice que ella estaba platicando. Y decía que... Y le preguntaron ahí. Me dice que... Que ella daba fiado. Y por parte se iba ayudando. Y así me... Pero yo pienso que así le va a costar un poco hacer algo en su casa. Y... Y yo no sé. Me dice. Yo quiero saber. Me dice si... Cuánto se va para ponerle piso a su casa. Me gustaría apoyarla. Y ya es humo de mí. ¿No? Ahí es humo de mí. Así que... De verdad. Nosotros estamos muy... Pero muy felices de estar acá. Porque... No sé. Es un tema muy interesante para... Para ella. Pues no sé. Como ella lo ve. De ese punto de vista. Porque... Actualmente su casa está así. Es que los perritos. Como vienen a quedarse aquí de anoche. Y es caro. Sí. Porque como ella busca no caliente. Pero lo bonito es que tiene bien rascadito. Bien barrido. Sí. Estas casitas. Cuando está así seco el terreno. Amar y hasta brilla el terreno. Sí. Bien barrido. Se baja. El problema es que caiga agua. Si uno no se para bien al pasar. Cae acostado. Pero bueno. Antes que nada. Buenas tardes, Flori. Buenas tardes. No sé. ¿Qué nos cuentas tú al respecto? Pues para mí, Pablo. Si a esa persona... Que nació, ¿verdad? Comentarles eso a mi hermana, ¿verdad? Para mí. Es de una gran bendición. Va hacia así fuera, ¿verdad? Yo a veces lo he dicho entre mi mente. Lo he pensado así. Que yo he desviado. Pero en estas cosas que uno vive, en estas pobrezas, más que todo, ¿verdad? Uno no puede. Ajá. No. Porque cuando uno no va a querer. A veces me he imaginado y a la vez me resigno a nunca tenerlo, ¿verdad? Porque como yo siento que soy así, nunca voy a poder, ¿verdad? Porque mire con mis cositas que tengo y gracias a Dios y gracias a las personas, ¿verdad? Que yo no sé ni cómo agradecerles a las personas, ¿verdad? Que Dios les tocó su corazón. Mi lámina. La verdad que no hago ya cómo agradecerles a esas personas y a Diosito. Y si así fuera, yo sería de una gran bendición. Exacto. Bueno, voy a aclarar algo. Ella, Noel, no lo está pidiendo. Ni tampoco nosotros estamos pidiéndolo. Simplemente, esta persona nos pidió que viniéramos, ¿verdad? Yo no sé, quizás él tiene deseo de apoyarla con el piso de su casa. Quizás no con todo, con una parte. O con todo, será de acuerdo a su capacidad de él. Porque de verdad que no podemos poner ciertos, ciertas cantidades, ¿verdad? Porque como decimos nosotros, vamos a decir, si me dan la mano, yo agarro una pata también, vamos. Ah, no, eso no es así. Entonces, aclaramos esto, porque no queremos malos entendidos, ¿verdad? Nada más nosotros vamos a medir. Y aquí te digo mil metros, yo también. Porque, de verdad que si él ha nacido en su corazón apoyarles, porque, no sé, les tiene aprecio a usted y a su esposo. Y pues, de verdad es una bendición grande, ¿verdad? Sí, así es. Y antes que se me olvide, también quiero saludar a una suscriptora que nos llamó, no hace mucho. Nos llamó de la zona 19 de Misco, aquí en Guatemala. Dios bendiga a la hermana Juanita. Hermana Juanita, la vamos a decir de cariño. Porque se comunicó con Mari, dice que está muy contenta de ver nuestros videos. Ah, sí, claro que sí, hermana Juanita, mucho gusto de saludarla. Le mando un fuerte abrazo a la distancia, ¿verdad? Y que espero en Dios que se mejore pronto. Ya que ella me decía que está operada. Y pues, tiene su niño de 7 años ahí con ella. Así es que bendiciones, hermana Juanita. Y hasta la ciudad capital. Nos alegra muchísimo que alguien de la capital nos llame, nos escriba. Porque, bueno, son pocas las personas que aquí en Guatemala nos llaman. Y sí, ven nuestros videos en Chimaltenango, en la capital, en Villanueva, en Amatitlán. Y en muchos lugares ven nuestros videos. Pero casi no nos marcan. Así es de que, amigos, si alguien en algún momento quiere saludarnos. No sé, darnos palabras de ánimo. Pues pueden hacerlo al 3224-4123. Que es el WhatsApp de Mari. Y pues, nosotros, para nosotros es una alegría. Es un gusto, es una bendición poder escucharles, ¿verdad? Y bueno, así es que, amigos. Un saludo para todos ustedes en las diferentes partes de nuestra Guatemala. Bueno, continuando con el tema, pues, vamos a, creo que, entrar a ver cómo está todo por aquí adentro. Luego vamos a tomar medida. Porque, antes, quiero decirles que, para echar piso a una casa como esta en primer lugar. Pues, creo que va a haber necesidad, o había necesidad de comprar un viaje de tierra blanca para poder anivelar el terreno. Ah, sí. Para todos los oídos. Ajá, eso sería lo primero. Y acá, pues, está igual todo. Por lo menos, quizá no da... Para que alcance una camionada. Pues, una camionada no creo que alcance porque está grande la grada, pues, un bloco de la altura. Y allá abajo está el otro cuarto, digámoslo así. O sea, que esta casa como que era hasta aquí llegaba, ¿verdad, Flor? Sí, ahí. Y ustedes le hicieron otro agregado para allá. Sí. Como cuando hay una llovedera, ¿verdad? Los niños quieren amplitud, ¿verdad? Para ellos estar así adentro. Entonces, le dije yo a él, mejor antes de haber esa lámina, hagamos otro cuartito, le digo para una, dos camitas, le digo yo. Y una cama ahí, le digo así. Para que los niños tengan donde estar así. Sí, tiene ese cuartito bonito. Bueno, o sea que, en otras palabras, son tres cuartos. Está este. Se ve usted por acá. Y aquí está el otro donde está Mari. Y el otro que está en el corredor, que los tres son de lámina de 12 pies. O sea que aquí hay 24 pies. De así de ancho. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar medida. Y aquí quiero mi metro para hacer números, ¿verdad? Así es que, Mari, ven por acá. Ya no sé si. Bueno, si usted me ayuda aquí un lado, vamos a medir por acá. Para que me ayude a agarrar el metro. Así es de que Mari, agarra por acá. Vamos a tomar medida. Así es de que, amigos, aquí les saluda Mari. Así es de que vamos a tomar medida. Agarra por acá. Agárrala del metro allá. Se pega al opuesto. Ahí. Vamos a medir por 5 metros. Vamos a medir 4 metros. Y medio. Y que se me cae de punto. Váganse para acá. Váganse para acá. Póngalo ahí. Ahí está mi dedo. ¿Qué sería? 2 metros más. Serían 6 metros y medio. Ahora, para acá más. Mira, acá. Medio, medio. Medio. Aquí, Flor, ¿no está este clavo? Ajá. Aquí tienen 4 metros y medio. Ajá, está vale. Ahí está. Aquí tienen 4,60. Digamos 4 y medio. Otra vez serían 9 metros. Ahí estamos. 9 metros. Tienen 9 metros así. Y por 6 y medio de ancho. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer cuenta en esta mesita. Aquí nos falta en la malita. Ahí todavía hay unos doraditos. Ahí hay unos doraditos. Unos doraditos. En total serían 6 metros y medio. 6.5 por 9 metros que tienen por allá. Por 9 serían 6.5 por 9. Igual serían 58 metros. 58 metros punto 5. Casi que 59 metros del piso. Y cada metro. O sea que dividido 2. Porque 2 metros se hacen por bolsa de cemento. Bueno, eso es lo que nosotros utilizamos acá. Haciéndole un resor de 2 pulgadas. Entonces se estarían utilizando un promedio de 29 bolsas de cemento. 29 bolsas de cemento por 73 quetzales que vale cada bolsa. Estamos hablando de 2.117 solo de cemento. Más un viaje de tierra blanca que vale 350. Más unos 6 metros de arena. O es que un viaje de arena el camión no entra acá. Porque el callejón está un poco estrecho. Está un poco estrecho, no entran. Solo carritos, sí. Supongamos un viaje de arena que valga... Que vale 550. Serían 3.017. En la arena de río para mezclarla el cemento. En las 29 bolsas de cemento. Y un viaje de selecto para emparejar. Supongamos que fuera un viaje, ¿verdad? Estamos hablando de 3.000 quetzales. Más... Tres días. Porque en un día se saca cada tramo. Del albañil. Serían... Trescientos setenta y cinco. De tres días de un albañil. Más... Sesenta y cinco quetzales que se paga de jornal por... Porque, bueno, de hecho su esposo, imagino que nos va a apoyar. Sí. Si es que así fuera. Sí, así es. Si fuera, ahí está el que debe la mano de obra. Entonces, pero aparte de eso se necesitan dos personas más, una persona más, porque solo uno se lo lleva en la fregada, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque no es fácil echar un piso. Porque no es fácil echar un piso, estar cambiando mezcla y todo eso. Entonces, supongamos otros doscientos quetzales en otra persona que le ayude, para un total de tres mil quinientos noventa y dos quetzales. Así es de que estamos hablando de un promedio de tres mil quinientos quetzales para poder dejar hecho el piso en esta casa. Así que, vamos a dejar este video por acá. Nosotros venimos a esto, Flori. A mí vaya, Flori. Y ya le adquirimos los datos para que la persona pues mire este video y ya depende de él, pues, si no está al alcance de su bolsillo, todo. Pues por lo menos una parte, ¿tienes ahí, mamá? Sí. Sí, porque estamos hablando casi de unos más de cuatrocientos dólares para que formen tres mil quinientos quetzales, ¿no? Casi tres mil seiscientos. Pero bueno, así es, amigo, bendiciones. Nosotros, para nosotros fue un gusto estar acá midiendo esto. Y pues, si fuera un hecho, esperamos que el Dios que así sea, ¿verdad? Pues pídale a Dios que esté, si fuera un hecho, pues, aquí estaremos trabajando. Y si no, pues, nosotros cumplimos, pero esperamos que sí, mamá. Esperamos que, pues, que sí, así sea, ¿verdad? Así es que, amigos, bendiciones. Nos despedimos porque el tiempo se nos acabó. Así es. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.